Hola, soy Kimberly. Hola, soy Holly. Este es nuestro padre, Mateo. Feliz Navidad, niños. Feliz Navidad, padre. Pues la noche antes de Navidad. Feliz Navidad. No más a escuela. No te rejo. A buena masa de Navidad. En nuestra buena familias asisten masa de Navidad. Durante Navidad, el padre canta a las niñas. Que alegre se siente el alma. Vamos todos a cantar. Vamos todos a reír. La noche buena, las personas comen una grande banquete. Comen pescados, cordero, el carne de cerdo, turón, marzapán, polverones, frutas de cascara, frutas secas y cava. Y ya estáis. ¡Gracias, padre! ¡El fútbol! ¡Woo! ¡El carro! ¡Gracias Padre! ¡Gracias Padre! ¡Gracias Padre! En Navidad, los presentes campeones y campeones. Pienzan este ayudar el sol, campeones más alto. Padre! ¡Woo! 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 Por Año Nuevo, personas comen doce uvas representan doce meses de esperidad. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Eco! ¡Seis! ¡Ese es cierto! ¡Eso! ¡Nuede! Los tres reyes magos ponen regolos en los zapatos de niños. En el día de reyes, ellos comen roscón de reyes en la torta de una sorpresa. Quien recibe una sorpresa es Rey por un día.